...poder representar a Córdoba con la música del cuarteto. En realidad nosotros somos chicos cristianos, pero estamos dentro de una banda de cuarteto. Y este último disco tiene una temática, algunas canciones tienen una temática cristiana. Son cordobeses, hacen cuarteto y están nominados para los premios Gardel en la Eterna Música Religiosa. Es que sus canciones dicen, tienen un mensaje cristiano, pero también transmiten valores universales. Desde la periferia del circuito comercial del cuarteto, emergen Los Descalzados. El hecho de estar nominados ya, para nosotros ya es un regalo. ¿Y este disco tiene entonces ese mensaje? ¿Qué es lo que quieren transmitir como mensaje este disco llamado Superhéroes? En realidad lo que compartimos nosotros en cada canción son nuestras experiencias de vida. Contamos acerca de lo que nos sucede, acerca de lo que nos pasa, acerca de lo que le pasa a la sociedad. Y entre estas cosas nos gusta el tema este de la buena noticia. De decir que se puede, de tener fe, de tener esperanza. El disco que les dio este espaldarazo se llama Superhéroe, que es también una canción que grabaron junto a los Caligaris. Y dentro de ese decir, de hablar de tantos superhéroes que hay, decimos también, bueno, desde nuestra admiración hacia Dios, que también Dios es un superhéroe. Todos los días nosotros tenemos en algún momento del día esa reflexión, gracias a Dios por este día, gracias a Dios por esto, gracias a Dios por aquello. Pero el compromiso de la banda va más allá de una religión. El mes pasado grabaron un video que habla de cuidar el agua. Tocamos esos temas y también tenemos el tema de la fe, que es algo que nosotros creemos, por eso lo compartimos en cada canción.